Más de 1.300 nuevas becas que cubren costos a jóvenes que estén estudiando dentro y fuera de la región de Aysén fueron anunciados por el director regional de la Junta Nacional Escolar y Becas, quien dio a conocer el detalle de los resultados de las postulaciones a estos beneficios, las que totalizan más de 6.000 becas en la región. Y esto nos permite poder decirle a la ciudadanía que hoy día se suman a las más de 6.000 becas que ya tiene la región de Aysén nuevas 1.300 becas. Con esto obviamente lo que estamos haciendo es entregar la posibilidad de tener una mantención de mejor calidad a aquellos alumnos que estudian fuera de nuestra región como también a aquellos que estudian dentro de nuestra región. En este espacio de trabajo sabemos que no hemos estado exentos de dificultades, pero siempre hemos estado propendiendo de que en el proceso trabajar con la seriedad para que el objetivo único que tiene la Junta Nacional Escolar y que es poder beneficiar a los distintos alumnos se cumpla. Y hoy día, vuelvo a reiterar, estamos entregando nuevas 1.300 beneficios para que los alumnos de la región de Aysén puedan estar tranquilos, que el Estado o el Gobierno de Chile está trabajando fuertemente para trabajar junto a ellos en mejorar el capital humano de la región de Aysén. El Ceremi de Educación destacó el aporte de Junaeb al fortalecimiento de la educación de calidad, no solo con el programa de becas, ya que se implementa la Tarjeta Nacional Estudiantil y se continúa con el programa Yo Elijo Mi PC. Recordar, por ejemplo, que la Tarjeta Nacional Estudiantil cambió su modalidad y se amplía, se eleva a los dos quintiles más la entrega de la alimentación escolar. Y un elemento importante que nosotros estamos en condiciones de adelantar en líneas generales, es un anuncio que obviamente después desde el punto de vista ejecutivo se hará, que se va a ampliar la cobertura en materia del programa Yo Elijo Mi PC, que es también una muy buena noticia porque implica dotar de elementos tecnológicos a los niños más vulnerables de nuestra región. Entonces es importante el trabajo que se está haciendo y el aumento de 6.500 millones de pesos para este tema de las becas, por lo tanto para nosotros es tremendamente trascendental el soporte que entrega Junaeb en materia de fortalecimiento de la educación pública. Las nuevas fechas de los resultados de asignación y calendarización de pagos de las becas se encuentran disponibles en el sitio web de la Junaeb.